Bueno, Martín, felicitaciones por la victoria. Siempre es bueno comenzar un partido ganando más allá de esta diferencia ante un Bolivia, que obviamente fue un partido sin equivalencia, ¿no? Sí, sin duda, mucha diferencia. Creo que el equipo tenía que enfocarse y tratar de trabajar en lo que nos servía, ¿no? Ellos defendieron zona todo el partido y tratamos de atacarla bien, con concentración y seriedad. Y bueno, eso se puede hacer. ¿Qué es lo que más rescatás de este juego? Eso mismo, la concentración y la seriedad del equipo para encarar un partido así, ejecutando las ofensivas y tratando de defender lo más serio posible, tratando de respetar lo que veníamos practicando este último tiempo y también el hecho de poder rotar y que todos los que entren estén concentrados. Eso es más que nada bueno, justamente. Porque total, ustedes también van buscando una apuesta a punto para el objetivo de lograr entrar entre los cuatro mejores. Sí, sin duda, que acá en estos partidos de la primera ronda, creo que obviamente para lograr la clasificación tenés que tener un ritmo y una consistencia de juego. Y eso es lo que buscamos en los partidos previos. Y hoy podría ser un partido más que para contarlo así. Mañana creo que va a ser una situación distinta y es bueno tener a todo el plantel contento y participando como para que cualquier circunstancia o distancia que se presente la podamos atacar con la mejor y la mejor confianza. ¿La ausencia de Batista es significativa para ustedes? ¿Cómo lo están peleando? No, Esteban es un jugador profesional que entendemos tuvo una exigencia enorme este año, terminó muy sobre la hora, sabemos que es una liga muy competitiva, con muchas presiones. Y es lógico que esté agotado, entonces respetamos su decisión, pero nosotros tenemos que enfocarnos a lo que estamos acá. El grupo está muy bien y está con muchas ganas, así que la verdad que estamos concentradísimos en lo nuestro y eso hay que dejarlo atrás y seguir para adelante. Bueno, muchas gracias por tu atención, como siempre. No, 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 no.